Que no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que 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 no venga la ambé, que prendía que que Tengo la nota subía, o sea, pana, la tengo prendía, güey, y me daño la mente, con una salsa prendía, en la Mercedes negra haciendo pila de avería, frené pa' las 30, donde rutilla, hasta el otro día. Par de contrario que andan en dos bebías, se están mandando bandos, comprando en Villa María, yo siempre traigo un like, por la pistola mía, en el bronce, estás hosteando pa' llenar el cantillo. Que no venga a la ambé, 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 que no venga a la ambé. Tengo la hierba prendía, tengo la hierba prendía, tengo la hierba prendía, esa salsa no se apaga, siempre la tengo prendía, esa salsa no se apaga, siempre la tengo prendía, tengo la hierba prendía, esa salsa no se apaga, siempre la tengo prendía, tengo la hierba prendía, esa salsa no se apaga, siempre la tengo prendía, tengo la hierba prendía, que no venga a la ambé, 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 que no venga a la ambé. Las choritas fundidas con la loma y con la gana. Las choritas fundidas con la gana.